1, 2, 3, 4, 4, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. Creo que luego, señor Hernández, vamos a hacer un gran sentido. ¿Cómo se ha hecho? ¿Por qué nos quedamos matando a ver? ¿Cómo se lleva el momento? ¿Eh? ¿Hasta dónde se llevó a ver que se puede regresar? ¿Cómo se puede? ¿Con sus brazos? ¿Con sus brazos? ¿Con sus brazos? ¿Con sus brazos? ¿Con sus brazos?